Hola amigos, soy Yaro39. Según nos informa E-Love Ubuntu, Calibre 1.0 ha sido liberada con rejilla cubierta elegante y nueva base de datos más rápida. Calibre es una aplicación gratuita de código abierto de gran alcance para libros electrónicos, de gestión de biblioteca diseñado para adicionar libros sin problemas, gestión y lectura y conversión de numerosos formatos de libros electrónicos compatibles. Paquete masivo de características centradas en un lleno con los controles de interfaz. Calibre 1.0 ha sido liberado marcando una gran versión sólida, la introducción de nuevas características y emocionantes adiciones visuales. Calibre 1.0 trae una rejilla de protección, fundamentalmente una nueva manera elegante de hacer libros previamente añadido que cubre directamente a la vista principal de calibre. La rejilla de la cubierta permite que el usuario vea la lista de uno de los libros como las cubiertas que figuran en un fondo coloreado, cubiertas de gran tamaño que mejoran notablemente el aspecto y usabilidad. La rejilla de la cubierta no está habilitada de forma predeterminada a fin de permitir que el usuario haga clic en la parte inferior derecha mostrar cuadrícula cubierta, acción que hace que los libros hasta ahora se mencionan sólo el texto, hermosas cubiertas elegantes bien llenado y la revitalización de la ventana principal general de calibre. La rejilla de la cubierta recién implementada viene con un juego sano de los impagos y sin embargo el usuario es capaz de personalizar su aspecto mediante la navegación a calibre preferencias aspecto cuadrícula cubierta. Que espaciamiento entre las cubiertas, el color de fondo, tamaño de la cubierta, ancho alto, deben ser ajustados hasta satisfacer las preferencias y necesidades del usuario. Hey Candy es definitivamente parte de calibre 1.0. Haga doble clic en una cubierta mientras que en la rejilla de protección con el fin de abrir el libro, expresa la acción de apertura del libro con un zoom in out animación, sutil todavía efecto elegante, que da una elegante sensación de energía en el proceso de apertura del libro. Por otra parte la nueva red de cobertura se puede combinar con la ya existente, browser cubierta, para transformar calibre en una interfaz interesante, fácil, aprensible, visual. Junto con las adiciones de consultas dirigidas, calibre 1.0 viene con una nueva base de datos de backend, bajo el capó, mejoras de disparo 2.3, 2,3 veces más rápido en tiempo de arranque de calibre, lo que mejora enormemente la velocidad de calibre. Una lista completa y llena de cambios entre 0.9 y calibre 1.0 está disponible en http calibre ebook.com. New intent. ¿Cómo nos instalamos calibre? Pega el siguiente comando en un terminal, pues vamos a ver el texto original porque esto está traducido y variar los comandos. Hay que copiar esto, sudo python c import sys p3 sys version westpy, todo este comando, lo copiamos en un terminal, lo pegamos, le damos a enter, nos pide la dirección y se descarga automáticamente y veremos el nuevo calibre. Lo más destacado que trae es la nueva rejilla de visualización de carátulas. Ya ha terminado la barra de progreso, está extrayendo. Ya está instalando, pues ya está instalado. Vamos a echarle un vistazo. Calibre, la nueva versión. Empieza como siempre. Y lo que ha cambiado fundamentalmente desde la interfaz aquí abajo vemos la rejilla que nos mostraría pues todas las cálculas que tuviéramos en la biblioteca. Por lo demás el funcionamiento parece similar. Pues os dejaré los comandos en la descripción del vídeo y esta es la última versión de calibre. Un saludo y hasta el próximo vídeo.